Es Pacho Iván y por lo mismo entonces la idea es darle mayores facilidades a las pequeñas y medianas empresas y también a los trabajadores independientes que quieran ofrecer este tipo de servicios y así entregarles por supuesto también una mayor facilidad. ¿Qué pasa con este sistema? Transbank arrienda estas máquinas para que las personas puedan utilizarlo mes a mes. El arriendo se paga de todas maneras, se utilice o no se utilice esta máquina. En cambio, con compra aquí, que como tú decías pertenece a una filial de Banco Estado, se compra esta máquina y se paga solo esa vez. La máquina tiene un valor de 29.000 pesos y se haga o no se haga la transacción ya no está teniendo ningún tipo de pérdida. La empresa ya que es de ellos, pertenece a ellos. Lo que sí se paga es una comisión por venta que es el de 2,9% más IVA, pero según lo que nos comentaban los pequeños y medianos empresarios que esta mañana estaban en este lanzamiento, de todas maneras les conviene porque finalmente se ahorran ese dinero en arriendo y también resulta conveniente para los clientes de estas pequeñas y medianas empresas ya que ellos al tener que pagar el arriendo de la máquina de Transbank como lo hacían antiguamente, aplicaban ese costo adicional en sus productos, algo que ya no va a suceder porque ese costo no se va a realizar, el arriendo no lo van a tener que pagar y esta máquina pertenece 100% al comercio. Ahora, hemos hablado todo el tiempo de pequeñas y medianas empresas, pero por ejemplo, si un taxista quisiera tener este sistema, también lo podría hacer. Es muy sencillo, solo deben ingresar a compraequip.cl, que es la página web de este sistema y contratarlo directamente por internet sin necesidad de acudir a una sucursal del Banco de Estado, simplemente lo contrata por internet y espera unos 5 días hábiles a que llegue esta máquina para que pueda comenzar a operar. Ahora, decíamos que pertenece al Banco de Estado, pero acepta el pago de tarjeta débito o visa de cualquier sucursal bancaria Ojo, que yo les decía que el Estado, el gobierno, quiere ir avanzando en estos sistemas de pago para poco a poco que el efectivo vaya disminuyendo, los billetes vayan saliendo del comercio, pero por lo mismo es que se realiza esto, fue el propio Ministro de Hacienda quien comentaba, que existen dos tarjetas por persona, pero el nivel de transacciones no es el suficiente. Como yo les decía al principio, el 99% de las personas aún, de los hogares, bien digo, aún prefiere el pago en efectivo, pero también hay otras entidades bancarias que ya están estudiando cómo podrían incorporar sistemas de este tipo y ofrecérselos también a las pequeñas y medianas empresas y de esta forma generar una competencia y por supuesto mayor oferta para que las pymes puedan elegir entre cuál le convenga aún más. Nosotros conversamos esta mañana con los pequeños y medianos empresarios y también con las autoridades que estaban en este lanzamiento, por supuesto, muy contentos de que se siga ampliando esta oferta para el pago con tarjeta y las pymes que yo también les comentaba, nos decían cuáles son los beneficios tanto para ellos como también para sus clientes. Escuchemos. Ahora claramente es mucho mejor con tarjeta porque no corres el riesgo de que pierdas dinero o te puedan asaltar también, pero en realidad yo ocupo los dos medios. No, la verdad las cosas que yo pago siempre son efectivos. ¿Le parece más cómoda? No, no, no me gusta. Mi familia tiene, mi hija, mi señora tiene y yo las critico, digo, no, vayan así, en tinchín. Porque es más cómodo y en parte por, no me gusta andar con mucho dinero en la mano y la seguridad más que todo. Uno nunca sabe si es que se te pierde la tarjeta, o sea, la billetera o te llegan a robar la tarjeta uno puede ir, bloquearla y sacar una nueva. En cambio el dinero efectivo, jodiste ahí. Efectivo. Cuando me depositan, voy al tiro al banco y giro y de ahí pago mis cuentas. Prefiero dejar ningún peso en la tarjeta porque me da miedo. Prefiero tener la guardadita. Nosotros, mirando la experiencia internacional, nos dábamos cuenta que hay una alta penetración de tarjetas, hay casi dos tarjetas por chileno, pero el uso es relativamente bajo en términos transaccionales y es ahí donde nos gustaría que pudiéramos avanzar. De manera análoga, el funcionamiento del mercado de tarjetas también impacta a los comercios y emprendimientos, los que necesitan contratar un dispositivo con un adquirente para aceptar pagos con tarjetas. La mayor competencia debería reflejarse en menores comisiones y o mejores servicios y más beneficios tanto para las personas como para los comercios. He operado por una filial de Banco Estado que permite hacer transacciones con tarjetas de crédito o débito en comercios que se afilien a esta solución. Ya hay 27.000 operando en Chile y estamos presentes en 95% de las comunas de Chile. Por lo tanto, esta ha sido una marcha blanca bastante contundente y que demuestra que funciona. La gente ya lo está empezando a conocer y está adquiriendo confianza en esta solución. Claro, 27.000 máquinas disponibles en la actualidad y de aquí a fin de año el propósito de Banco Estado es llegar a las 50.000 máquinas para que cada vez más las personas lo vayan incorporando. Otra de las novedades que tiene es que nos sale un voucher. Cuando uno paga con tarjeta tiene que esperar, ¿verdad?, que salga esta especie de boleta. El papelito. Ahora, claro, este papelito que uno espera, pero que finalmente se pierde porque uno no lo guarda muchas veces. Y en este caso, uno al pagar con tarjeta, está sincronizado con el teléfono esta máquina porque se descarga una aplicación. Entonces, cuando uno paga, te piden o tu teléfono o tu correo electrónico y este voucher no sale impreso, sino que más bien llega directamente a tu correo electrónico o a tu celular. Así que, de todas maneras, es aún mucho más amigable con el medio ambiente, mucho más sustentable porque, claro, uno anda con el teléfono siempre y el voucher llega directamente para que uno lo tenga en el celular que, finalmente, hoy, sin duda, es parte de nuestras vidas. Mónica y Iván con esta tecnología que, como ya les decíamos, conviene muchísimo más tanto para las pymes como también para los clientes. Y, además, salvamos un arbolito, entonces, al no imprimir el no ser papel. Muchas gracias, Rita Díaz. También. Que te vaya bien. Buenas tardes. Muy bien, hacemos una nueva pausa aquí en Tele13 Tarde. Regresamos de inmediato con más noticias. No se vaya.